Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 29 de enero de 2021. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona de esta tarde. El estado de Guanajuato contiene tres de los seis municipios que concentran el mayor número de cuerpos recuperados en fosas clandestinas durante 2020. Se trata de Salvatierra, Acámbaro y Cortezar, cuyos hallazgos representan el 20.24% del total nacional. Así lo informó el subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración, Alejandro Encinas, quien detalló que el municipio de Salvatierra recuperó 79 cuerpos, lo que equivale al 7.84% nacional. En un asilio de la colonia Tepeyac, el COVID-19 invadió a su personal y a las mujeres de la tercera edad que ahora luchan con la enfermedad y piden no perder la batalla como sus compañeras de vida de la casa hogar. La madre Rosy detalló a este medio que fue un médico particular y su hijo residente de medicina, quienes detectaron después de un chequeo en las inquilinas del asilo el brote de contagios de coronavirus desde hace un par de semanas. Rosy contó que dos monjas y una mujer de la tercera edad perdieron la vida en los últimos días del mes de enero. En la casa hogar se encuentran 30 mujeres adultas en situación vulnerable. Por quinta vez en lo que va de la semana se activó la alerta Amber, esta vez se trata de la búsqueda de un menor de 17 años en Irapuato, Juan Ernesto Morales Perico, quien desapareció el pasado 16 de enero, pero fue hasta este jueves por la tarde, es decir, 12 días después que a través de redes sociales se difundió la activación de la alerta con la ficha de identificación. Continúa pendiente de toda nuestra información en zonafranca.mx o a través de nuestras redes sociales y más tarde ver el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.